¿Cuál es tu primero, Bruno? No, primero, Bruno. Ya, échenselo. Vamos a ver, espérate. Ahí estamos. Volatán. Volatán. A ver, ¿dónde está? A ver. A ver, otra vez, ¿sí pueden hacer las erupciones? Dale, échale. Échale. A ver, Estrella. Deja que suba, deja que suba. Espérense, déjenme, déjenme ir rápido. A ver, el tuyo, este, Brandon. Ya lo asociaron. A ver, otra, otra. ¿Brandon? Sí. Regálale el campo de campo para echarle tantito a los hormonales. Para tocarme. Échale, uvas. No, 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 no. No, no, no. Una vez. Ahí está. Ahí voy. ¡Qué bien, qué bien! Dale, dale. A ver, Kevin. Si funcionan, a ver el de saber, ahí vamos el de los dinosaurios, despacito, despacito, le falta más bicarbonato, échale más bicarbonato, a ver, ahí voy, el de un miel, el de un miel, el de un miel, el de un miel, ya le echaron mucho, ya no le he hecho, 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 ya 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 ya, ya 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 ya, vamos a ver el mío, el de Santiago, y la Brandon, ya ya con eso, con eso, ya ya, ¡Es poquito!